Está con nosotros nuestro especialista economista, Lucho Morán, y vamos a hablar sobre las metas para el 2019. A la vuelta a la esquina ya. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar mi vida? ¿Qué puedo hacer? Ilumina. A la vuelta a la esquina, Ivana Michel, y los amigos televidentes seguro están preguntando, bueno, ¿qué puedo hacer? Me sorprendió el 2018 con tantas cosas y ahora viene un nuevo año. ¿Cómo puedo hacer para que me vaya bien en cuanto a las finanzas personales? Y lo primero de todo esto es la planificación, que se nos olvida. A veces pensamos que las metas financieras tienen que ser mes a mes, día a día, y las organizamos ya a final de año. Pero es bueno, Ivana Michel, con tiempo, organizarse, planificar. Hay muchas aplicaciones a nivel tecnológico, a nivel celular, tu smartphone que puedes utilizar. Yo recomiendo ir desde lo básico, un papelito, planificando qué cosas para mí son principales y que varían de acuerdo a la persona, de acuerdo a las familias, de acuerdo a las parejas. Claro, eso va a variar. Que yo ponga mis prioridades y realmente cuánto yo tengo de acuerdo a mi capacidad para poder cubrirlas. Ok, y entonces tú recomiendas que realmente me sienten, no necesito yo ser un economista, conseguirme a un contador también, sino simplemente sentarme a revisar cuánto son mis entradas y en qué voy a gastar para poder ahorrar. Así es, y que eso es clave, porque imagínate que inclusive las amas de casa, las señoras domésticas, hacen muy buena economía porque ellas con su libretita van anotando y dicen, bueno, yo dentro de mis resoluciones, claro, dentro de mis resoluciones son esto y esto y esto, y ahí van desde metas personales, metas profesionales que son muy importantes también, metas de emprendimiento, metas de ahorro, que lo conversábamos ahorita antes de arrancar el segmento. Hay que pensar a largo plazo, pensar cómo me veo desde aquí a 5 o 10 años, inclusive yo puedo ir pensando en mi jubilación desde ahora, ¿por qué no? Es que yo estaba cuestionando, te preguntaba precisamente sobre eso, porque a mí me llamó poderosamente el tema, no tengo un plan de jubilación privado, estaba escuchando información al respecto y me parecía interesante, ¿tú crees que sentarnos a pensar en planes de jubilación privado es interesante? ¿O planes de salud también para quien no paga uno privado? Es muy importante y debe ir dentro de las resoluciones de 2019, dentro de las resoluciones deben ir como las prioridades que yo tengo a nivel personal, y como te mencionaba, a nivel personal, profesional, pero yo también debo colocar las necesidades básicas. Entre esas necesidades básicas está la salud y obviamente una muy buena opción es la, digamos, optar por un seguro privado de salud que me dé la opción a mí de visitar a un médico cuando así lo requiera, o por lo menos tener esa plataforma para que me ayude. Claro, así mismo es. De igual manera, no solamente en el tema de salud, en el tema de jubilación, a veces pensamos que tenemos, bueno, tenemos 30, 40 y nos falta 15, 20, 25 años. ¿Para qué voy a pensar en eso? Claro, nos falta mucho para jubilarnos y no, la jubilación debe ser un tema inclusive desde mucho antes. Ok. Porque mientras más ahorras y mientras más buscas opciones que te generen intereses o que generen ese aumento de capital va a ser mejor para vivir a futuro y a futuro todo el mundo quiere vivir mejor. Claro, quieres estar cómodo y para poder hacerlo tienes que planificar eso con antelación. Sí, con muchísimos años es justo y necesario ante la crisis que presenta nuestro sistema de la Caja de Seguro Social. Hay muchas, dono Michelle, hay muchas opciones en cuanto a combinadas de salud y de jubilaciones que deberían ser parte de las resoluciones. Por ejemplo, yo puedo tener un programa de salud y puedo destinarlo al ahorro también, inclusive a futuro puedo retirar eso que estaba pagando en salud, puedo retirarlo como un fondo de ahorro de jubilación. Así que hay muchas opciones en el mercado inclusive, yo la que recomiendo ahora que tocamos este punto, que se haga mixto, que se haga dual, salud y jubilación porque puede ser una buena opción. Ligado, ok, me gusta, eso puede tener también beneficios. Escuchaba yo a alguien decir que el dinero era para gastárselo y por qué realmente iba a perder el tiempo ahorrándolo si estaba para gastarlo. Y sí, trabajamos y tenemos que darnos nuestros gustos de vez en cuando, pero no sabemos cuándo vamos a tener una emergencia. ¿En qué radica la importancia de ahorrar, de que realmente tenemos que ahorrar? ¿Por qué es importante? Bueno, el dinero tiene muchas finalidades, entre esas, la que tú mencionas tiene dos. Uno, para gastarlo obviamente todos queremos disfrutar un viaje, queremos comprarnos algo que siempre hemos anhelado y obviamente nos lo merecemos. Pero también de ese gasto deberíamos considerar un ahorro. Se dice que por la edad que uno tiene, más un 10 debería ser el ahorro. Por ejemplo, el que tiene 20 podría ahorrar un 30%, al que tiene 30 es alto, pero debería ahorrar un 40%. Y el ahorro, inclusive esa es una cantidad de que se habla, pero también ideal que desde 10% hacia arriba, independientemente de la edad que tengas, lo ahorres. Pero el ahorro es muy importante porque te reduce incertidumbres a futuro. El día de mañana que te enfermas, puedes cubrir con ahorros. A veces sabemos que no nos alcance, que se nos dificulta mucho llegar a fin de mes, pero deberíamos ser estratégicos y pensar que el ahorro va a ser algo que siempre vamos a necesitar. Hay muchos consumidores que a futuro, imagínate, piensan desde enero, yo me incluyo, desde enero estoy pensando como en la fiesta de fin de año. Y lo que ahorro al principio de año es lo que utilizo para las fiestas de fin de año. O para un viaje o algo que querías hacer. Hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿para esta persona X si viaja? ¿O esta persona X se pudo comprar tal cosa? Quizás esa persona X que en la que usted está mirando se sentó a hacer su planificación en su siguiente año y está trabajando en pro de esas cosas que quería conseguir. Hablemos de algo que es puntual y que es caótico para algunas personas y son las tarjetas de crédito. Para el 2019, en torno a las tarjetas de crédito. ¿Qué consejo me puedes dar? Las tarjetas ayudan mucho. Mucha gente dice, Luis, yo odio las tarjetas, que las tarjetas no, no me menciones nada de eso. Las tarjetas ayudan mucho. El crédito es beneficioso porque yo no puedo comprar algo hoy, pero puedo optar por una tarjeta de crédito y me compro algo que yo necesito. El problema es las cosas que yo adquiero con tarjeta de crédito. Hay gustos y preferencias que tenemos y que queremos a veces complacernos en todo y optamos por la tarjeta. No es una buena opción. La tarjeta debe ser algo muy puntual, algo que necesitamos. Algo que sabemos que a fin de mes podemos recuperarlo o podemos pagarlo. Recordemos que la tarjeta, además de ser un plástico, sigue siendo un préstamo más. Es como si entre nosotros nos prestábamos dinero y tú me vas a decir a fin de mes, oye Luis, lo que te presté, devuélvemelo. Y a veces se nos olvida eso y cuando se nos olvida, no solamente estamos debiendo esa plata, sino que estamos debiendo intereses. Entonces hay un consejo muy básico, es lo que tomemos en la tarjeta, pensemos que lo podemos pagar a fin de mes. Si a fin de mes no podemos pagarlo, no debemos usar la tarjeta. Exactamente, ya saben, tienen que planificarse. Todo radica allí, sentarse a ver cuáles son mis gastos de este mes, cuánto dinero realmente me va a entrar y allí lograr y buscar un balance y un equilibrio. Se dice que para el próximo año mucha gente tiene la esperanza de que la recesión económica en la que se encuentra el país mejore. Pero he escuchado a ciertas empresas que han hecho análisis que dicen que va a ser todo lo contrario. ¿Cómo lo ves tú? No, realmente el otro año va a ser un poco mejor del 2018. El 2018 fue un año de desaceleración económica, la economía estuvo bastante fría, a pesar que los economistas decimos que tuvo un crecimiento moderado. Pasa algo muy importante. En el 2018 estuvo como si uno estuviera manejando con el freno de mano puesta. Ahí íbamos tropezados. Digamos como, exacto, pero el 2019, por ser un año primero de elecciones, hay un evento bastante importante, que es bueno, es bastante estacional, lo que era al principio, que es la JMJ, también dinamiza mucho la economía y por lo menos los inicios de años a veces son bastante buenos por las inversiones que realiza en este caso el sector público. Creo que va a depender mucho de ese positivismo que vamos a tener todos también, porque eso depende de la economía, que todos estemos con ese positivismo, que les pidamos a las autoridades que están y a las que vienen, que necesitamos que el sector público siga haciendo obras, que es muy importante. El dinamismo de la economía depende del sector público, privado y la inversión extranjera directa. Se espera que el 2019 sea mucho mejor que el 2018, por los elementos que te mencioné, y va a depender mucho también de la proactividad, de ese entusiasmo que tengamos nosotros como ciudadanos y que cada uno desde el punto donde está, dinamice, logre ser creativo, innovador para poder sacar al país adelante. Tenemos un país con mucho potencial y en el 2019 definitivamente hay expectativas de que va a ser positivo. Así es, así que ya lo sabe todo el mundo. A ser creativo, a innovar, a atreverse a emprender y a ser diferente y a seguir trabajando en pro de las cosas que tanto quiere. Gracias por los consejos que nos regalas esta mañana. Esperemos que el 2019 realmente sea un año de cambio para todos los panameños. Va a ser un año complicado, hay muchísimos ajetreos, hay muchísimos eventos en la puerta y hay que planificar, sin duda esa es la clave. Y muchas columnas de economía más. Exactamente. Tú dices que, por ejemplo, ya para finalizar, que se nos acaba el tiempo, ¿tenemos que estudiar finanzas para poder mejorar nuestras finanzas o no es tan necesario que nos volvamos especialistas en el tema? No especialistas, pero creo que de una u otra manera, cuando estábamos tomando ese cafecito, cuando salimos a hacer ejercicio, cuando salgamos con amigos a tomarnos algo, definitivamente va a estar el tema de economía. La economía es muy importante a nivel de finanzas personales, a nivel de país y no solamente debemos dárselo a los especialistas, sino que entre todos debemos conversarlo porque hay maneras de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas mejor a nivel de país, a nivel de nuestras empresas, nuestros negocios, emprendimientos. ¿Y por qué no? Enterarse un poquito de cómo podemos hacer las cosas mejor siempre es positivo. Exactamente. Siempre educándonos, siempre leyendo eso nos va a abrir las nuevas puertas, nuevos horizontes para comprender también cómo se está moviendo la economía de nuestro país. Así que a estar siempre actualizados y muy pendientes a las noticias. Gracias, Lucho, por acompañarnos esta mañana. ¿Quién más que tú para darnos consejitos para saber cómo recibir el 2019 económicamente hablando?